La 75ª edición de la Feria del Libro de Madrid es la principal cita anual del sector del libro en esta capital y un escaparate para libros de autores mexicanos que tienen una forma de despertar el interés de lectores españoles. El Fondo de Cultura Económica acerca su oferta latinoamericana, principalmente mexicana, y de autores extranjeros traducidos al español, además de una gran variedad de géneros. Según expositores, uno de los autores que más interés ha generado este año es Fernando del Paso, tras haber recibido el Premio Cervantes. La Feria del Libro de Madrid cuenta esta edición con 367 casetas y 479 expositores, donde se encuentran 26 organismos oficiales, 10 distribuidores, 63 libreros especializados, 56 libreros generales, 177 editores de Madrid y 147 editores extranjeros. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.